Los integrantes de la comunidad, los funcionarios del Tribunal Consulado. Es muy grato tener esta oportunidad de saludarlos y de traerles el mensaje del Presidente Iván. Como decía el Consul, vine ayer porque tenía una reunión con el Consejo Mexicano. Vine con el propósito específico de explicarle todo lo que para Colombia significa que la federal con México y naturalmente para transmitirle el propósito del gobierno de implementar aún más esta relación. Y, por supuesto, el Consul me habló de esta posibilidad, se te encanta, lo hice con el mayor gusto, toda vez que es de la esencia de la naturaleza del gobierno que preside en el Presidente Duque, el diálogo permanente con la comunidad, ustedes saben, el todos los sábados entrar en el país, en los talleres construyendo el país, saben que cuando viajan al exterior se organizan también los talleres construyendo el país con las comunidades de distintos lugares del país. Gracias. 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 Gracias.